... Radio Aranduil de Scotio Rocha Estiga Media Radio Alto Paraguay de Carmelo Teralta Radio Lúdera de Capitán Bado Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Informate, seguimos, opiná, sumate a la comunidad monumental En Twitter, AM-1080 En Facebook, monumental AM-1080 Para estar más y mejor informado, monumental 1080 AM Llegamos a cada acontecimiento informativo Informa su información de primera mano Monumental 1080 AM Muy buen día con el mejor de los espíritus Les saludamos en el arranque de la programación de la mañana Aquí en monumental Radio Futura en la 1080 En esta edición especial para acompañarles Madrugada de sábado, mañana de sábado Con una vocación especial Hoy 5 de diciembre, tan solo 3 días ya de la principal festividad mariana La peregrinación que esta vez era virtual, que esta vez era espiritual Acá, supe, todo un equipo Y como es habitual, como es diario, como es cotidiano Está monumental para estar en comunicación con ustedes Para esta mutua compañía Del fenómeno llamado Radio Ustedes saben Que en toda América La mujer paraguaya Es la mujer más gloriosa Sino porque haya estudiado más que otra O... Porque esa mujer...